Bueno gente, vamos a intentar la misión de los rusos porque la verdad es una misión muy complicada Más que todo por la sensibilidad del mando, porque en PC tampoco nunca he jugado, la verdad, no sabría decirte Cuál es mejor o cuál es peor Bueno, esta podría decirse que es la parte más sencilla de todas O sea, simplemente es quedarte aquí y disparar a lo que apunte CJ y ya está, se acabó O sea, esta parte y la siguiente es la más fácil, la persecución es lo más difícil Hay uno ahí arriba, ¿qué es eso ahí arriba? Bueno, aquí está, aquí está la mejor, este es el mejor museo que he ido en mi vida, mira O sea, es unos hombres le están gritando a uno que se masturbe, que está incompleto Bueno y ojalá hubiera museos así Qué injusto que ya no haya Ya no tengo balas, ¿puedo cambiar el arma? No hay Bueno, pues vamos así ¡A suya, mano! Es que ojalá fueran así de blandos en la persecución Cómo te odio, Smoke Después nos traicionas Con la 9 milímetros ahí reventando lo que está de Dios Smoke, ¿no puedes con uno en serio? Bueno, no nos vamos a quejar Que ahora no es nuestro turno y nosotros capaz que no matamos a ni uno Como dije en el directo Valiendo verga No, ya le entiendo Smoke Maldita sea, es que la sensibilidad del mando Si no fuera... Yo debo mejorar a controlar la sensibilidad Porque capaz es la sensibilidad perfecta y yo el que le hace huevas Es que por... Uy, los odio Vale, me bajaron un poquito Ok, vamos, vamos Me sudan los dedos Estoy nervioso Vale, uno menos Ya Ok ¿Por qué es necesario subirte por aquí, Smoke? No le veo cero necesidad Vale, ese auto no es? Pobre hombre Iba a darle de comer a su familia Y terminé en una balacera con rusos Taca, 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 taca Ya Ya ¿Siguen vivo? Ah, no Ya ¿Qué pasó? Ok Ok, por aquí A ver Ok, uno menos Tío, como te odio a ti Sales de la nada y siempre me olvido de tu existencia Puto Ay, como odio las motos I love you me AK47 I love you ¿Qué sería? I love you El tren Ahí viene Toretto Mijin A ver Ok Eso no me gusta la sensibilidad Uno menos Dos menos El carro, el carro, el carro, el carro No, pero quita del medio camión No ¿Pero por qué le disparas? ¿Por qué le da al que le estaba dando yo? Otra vez Me hace lo mismo Puto camión de mierda Vale, bien Vale, perfecto Aquí adelante ¿Quién está? Nadie ¿Por qué no le da? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haces? No la había visto Hijo puta Vale, bien Ok Yo también Se fue la luz Escena épica Mira eso Ni rápidos y curiosos Hacía escenas así Vale uno menos Vale dos menos Ok No importa Nunca mires para atrás No mires para atrás Ya, ok Ahora sí Mira para atrás No 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 Vale Los perdimos La una media cuadra Los perdimos Genial Me encanta este juego Ya me la pasé En serio Vale Gracias por ver este señor Videazo Sigan viendo los directos De mi hermano Y yo Ahora Con su permiso Voy a destruir media ciudad Putos Vale